Música Muy buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Salud y Vídez Aralda Como siempre, desde este paraíso, regalo de la divina providencia para la humanidad Estoy siempre comprometido, cuando estos días que no tuve la oportunidad por irme a recoger el testimonio de Freddy Eduardo Cantor, paciente de infarto cerebral, que lo seguiremos pasando en 8 capítulos que tenemos grabados Para que la gente tenga mejor concepto, tenga una mayor opción de tener una conclusión como más válida, como más certera No hice esas grabaciones con la presentación, pero ahí lo pueden observar y lo van a ver, cuantas veces lo pasemos Lo van a ver, como narra, como cuenta en detalle y traje todo el soporte Las tomografías, traje toda la historia clínica, para ver como formamos el protocolo y lo podemos publicar Lo estoy publicando a través de, yo lo he publicado en las columnas en este programa, lo he comentado muchas veces Pero ahorita ya logré hacer la grabación porque no había tenido con quien hacerlo Pero ese es mi compromiso y cada día aumenta más, porque cada día veo más resultados Entonces, mal pudiera yo, viendo los resultados tan positivos, tan contundentes, tan verídicos, tan fáciles de probar No compartirlos con la humanidad, con los seguidores de este programa Yo considero que es una obligación de ayudar a la humanidad Y yo me siento tan feliz, tan contento de poderle compartir a la humanidad toda la información Pero con bases concisas, con todos los soportes que me permiten con autoridad y seguridad decirle a la humanidad Camine proveemos los resultados Por ejemplo, cuántas personas con problemas de gastritis tenemos en Colombia Son millones, que tienen problemas tenaz, que todo lo que comen les hace daño Porque ya la babita, la mucosa del epitelio intestinal Que es la que permite mantener esa protección de la pared del intestino Ya se ha reducido a una mínima expresión Y entonces, obviamente hay una acidez muy alta en el organismo Que permite que ese daño vaya creciendo Y obviamente, eso con cualquier proceso diferente a este maná líquido No lo vamos a conseguir Porque se requieren las 20 unidades de bicarbonato Para poder neutralizar el ácido ácido Para poder regular el ácido y la base Se requieren una unidad de CO2 El dióxido de carbono Porque ese es uno de los elementos que complementan El trabajo de recuperación de esa mucosa del epitelio intestinal Se necesita el calcio y el sodio vivos, orgánicos Para alcalinizar el medio interno Y a partir de allí Y en el medio que van estos minerales En este líquido En contaminados, sin tratamientos químicos Pues va a permitirle al organismo Volver a empezar a autorrepararse A volver a robustecer esa mucosa del epitelio intestinal Y vamos a ver los resultados en tiempos muy cortos Eso no es fácil de creer Pero sí es fácil de probar Por eso yo invito al mundo paciente Y al mundo científico Para que en el momento que quieran Que consideren Válido Hagamos un seguimiento con un grupo testigo Porque no se compadece Que hayan elementos naturales Que no ofrecen daños colaterales Que sí ofrecen Los resultados que el organismo necesita Y no haya quien Conociendo un poquito Porque la verdad es que sí Si conozco un poquito del tema Y lo he podido probar No comparta la información Con la humanidad A pesar de saber De que tantos millones de personas Hoy están sufriendo Esa complejidad En la salud Por ejemplo En problemas de gastritis Pero si cada medicamento Si cada proceso Farmacológico Lo acompañan De la ingesta de esta agua Pues vamos a ver Unos resultados Muy positivos En menos tiempo Y sin daños colaterales Lo esperamos de nuevo En otro programa Que para eso estoy Mientras que mi Dios Me preste la vida Estaré compartiendo con ustedes Con mucho cariño Con mucho amor Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!